Hola, bienvenidos de nuevo. El día de hoy vamos a ver cómo desinstalar Python. Tal vez se puede estar preguntando, ¿por qué quiero desinstalar Python? Y la verdad es que cuando somos principiantes en el mundo de la programación, hay veces que cuando tratamos a las herramientas o los lenguajes, hay veces que algo falla y no funciona de manera correcta. No se han estado en este caso, que instalan Python, tratan de correr algún programa y simplemente no funciona Python. O entran a la consola de comando, escriben Python, en un A lo B, para ver la versión que tienen de Python, y simplemente no les arroja nada. Para estos casos existe la opción de desinstalarlo y volverlo a instalar de manera correcta. Entonces, veamos. El primer paso para desinstalar Python es corroborar que efectivamente tenemos Python. Entonces, hay veces en las cuales si ustedes escriben Python desde la línea de comandos, tal vez no desaparezca nada. Pero no quiere decir que no tengan instalado Python. Otra manera de verlo es desde el panel de control. Nos vamos a todos los programas. Y vemos que aquí tenemos instalado Python. Entonces, hay ocasiones en las cuales desde el comando no podemos ver Python y sí lo vemos en el panel de control. Esto fue porque no configuramos de manera correcta el path. Entonces, ¿qué hacen en este caso? Nos vamos a programas, a panel de control, todos los programas, y desde aquí instalamos de manera manual Python. Decimos que se desinstale. Toma algunos segundos. Desinstalar todas las librerías que tenemos. También, cuando ustedes hagan esta desinstalación de Python, tengan en cuenta que todo lo que hicieron, todas las librerías, todos los paquetes que han instalado previamente a Python, se van a desinstalar. Entonces, cuando quieran volver a instalar Python, va a tener que volver a instalar también todas las librerías que tenían. Ok, unos pocos segundos más. Si ven, están quitando librerías. Ejecutables, más librerías. Y listo. Bueno, nos queda aquí también el Launcher de Python. Entonces, nos vamos a quitar. Ok, entonces, si de nuevo vamos a tratar de correr esto desde el línea de comando, vamos a ver que no aparece nada. Recuerden, este mismo comportamiento lo pueden tener si fue que no configuraron de manera correcta el Python, que es el path del Python. Entonces, siempre es bueno que recurran al panel de control para verificar que efectivamente no tengan Python instalado. Listo. Entonces, eso es todo por hoy. Eso es lo que se necesita para desinstalar Python desde Windows. Gracias. Gracias. Gracias.